Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Rinpoa, bienvenidos a este let's play de Hollow Knight para Nintendo Switch Lo tengo justo por donde nos habíamos quedado, estoy, he comenzado esta batalla, este desafío, bueno he venido, he recuperado el cuerpo He empezado el desafío contra los tres coreas estos y la verdad es que no lo estaba grabando porque, bueno quería un poco entrenar ¿no? Ya que me dieron una pequeña paliza, quería un poco entrenar pero la verdad es que parece que me lo estoy pasando Entonces he decidido ponerlo en pausa y empezar a grabar, todo sea que ahora me habré quedado frío por haber preparado todo, haberlo puesto en pausa Ahora seguro que me revientan, pero bueno, tampoco vendría mal para repetir el combate porque les he pillado ya un poco el tranquillo He derrotado a uno, que como lo veis está ahora allí en el fondo y entonces te salen dos, los otros dos te salen de golpe Estoy luchando contra esos dos y la verdad es que ya les he dado bastantes toques, vamos a ver, madre mía, lo he dicho Venga, vamos a ver si conseguimos calmarnos Vale, 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 justo, justo los dos derrotados al mismo tiempo Pues sí que me había desconcentrado un poco al ponerlo en pausa, he tenido suerte de que le quedaban ya pocos toques No sé por qué creo yo que juego mejor en portátil que en... estaba probándolo en portátil No sé por qué, creo yo que juego mejor en portátil que aquí en sobremesa con el dock y con el mando pro Mira, me han abierto la puerta esta, vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay Vale, no tengo un mapa de esta zona y tampoco llevo las brújulas, estoy por volver un momento y cambiarme el equipo Sí, vamos a volver un momento y nos cambiamos el equipo por lo menos para saber por dónde vamos Porque... ¿Oís? ¿Oís? Oh, me hacen una reverencia He hecho como la otra vez, me he puesto el escudo Mientras que recargo, la verdad es que es súper útil ponerte el escudo mientras recargas A ver, ¿cómo era para...? ¿Qué te meto? ¿Ya no me ataca? No me atacan No vienen a por mí, por lo menos por lo que parece Míralo No vienen, eh Vámonos Uy, pero si me choco contra ellas Vale, parece como que ahora las mantis nos respetan o algo, ¿no? No nos atacan, vamos Vamos a ver, me tengo que acordar de volver al banco para poder coger la brújula Pues si no, no sé dónde carajo estoy Vale, intuyo que es todo para la derecha y luego para abajo Mira, 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 mira Me hacen reverencias, ¿no? Vámonos Entonces intuyo que ahora podré ir también a la habitación de la derecha Que antes no podíamos ir porque una mantis nos cerraba la puerta Ahora nos hará una reverencia y nos cerrará la puerta, nos dejará pasar Vale, pues venga, vamos a coger la brújula, cambiamos el equipo y volvemos Y vamos a ver las cosas nuevas que hemos desbloqueado A ver... Esto ya todo para abajo y ya está, ¿no? Esto de no tener una brújula es una puta... Hostia, pues que lo he hecho, pues que mal que lo he hecho Uff No me atacan, ¿eh? Me hacen reverencias Vale, ya está aquí el banco Descansamos Vamos a quitarnos el escudo El escudo ya está, claro que nos lo vamos a poner para las peleas Me gustaría ponerme otra cosa que no sea esto Que tampoco... Pero es que no tengo ninguna de uno, ¿no? O sí, el recolector, peor, si yo llevaba el recolector Vale Y volvemos para arriba, sin más Muy bien, Carlos Muy bien Uff Joder Tengo un poco al paro Vale, hostia, tío Vale Perfecto Perfecto Y para la izquierda Vale, ahora ya sí que llevamos la brújula Súper, súper importante la brújula No acabo de estar del todo de acuerdo con que ocupe una muesca la brújula Cuando es un objeto tan importante Pero bueno Con decisiones de diseño Y ya está Vale, vamos a ir primero para el lado de la derecha Que era donde la mantis no nos dejaba pasar Hostia, puta Vale Era por aquí, ¿no? Perfecto Sí Y luego bajamos a ver la puerta que nos han abierto A las... ¿No ves? Está en el cerro Mira, nos hace la reverencia Nos deja pasar Vale Vamos a ver qué hay por aquí Muy bien, Carlos Muy bien Ya hemos visto que hay por aquí Vale, un cofre Esto te da... ¡Uy! ¿Un amuleto? No, un sello de Halloween Est Bien, esto nos da un huevo de pasta Cuando vayamos a venderlos Un poco por culo tenéis que ir A tomar por saco para poder venderlo Pero bueno Vale, podemos ir por ahí Podemos ir por aquí Y aquí tenemos otro cofre ¿Otro? Esto sí que será un amuleto Marca de Orgullo ¿Puedo verlo? Marca de Orgullo ¿Dónde está? Debe ser este, ¿no? Marca de Orgullo Cuesta tres Concedida libremente por la tribu mantis Aquellos a los que respetan Aumenta mucho el alcance del aguijón del portador Lo que permite golpear enemigos desde más lejos Ojo, ¿eh? Me puedo quitar el recolector Y el que ya tengo Y ponerme... Y ponerme este Porque el que yo tengo ya Ocupa dos Ocupa dos Claro, y el otro ocupa cuatro A ver, vamos a ir por arriba primero Joder Madre mía Vale Venga, por aquí Otro cofre Vámonos Ala Vale Y ahora vamos a ir por el camino de abajo 1160 monedas, ¿eh? Empieza a hacer daño Vale, aquí tenemos un banco Perfecto Actualizamos mapa Y yo creo que ya está Por lo que parece ya está Vale Pues ahora ya vamos directamente al camino que se nos ha abierto al desafiar y vencer a las tres mantis Por aquí puede ser Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí No les quiero pegar Intuyo que les puedo pegar Pero a lo mejor si les pego dejan de hacerme reverencias y vuelven a atacarme Como mola, ¿eh? Esas también me hacen Se levantan y Y me hacen una reverencia Vale, vamos a ver a dónde llegamos por aquí ¿Puedo romper? Nido profundo Esto es otra zona Claro Dice que no tengo el mapa de la zona Esto es otra zona, ¿eh? Hostia, ahí hay un trozo Un fragmento Yo quiero un fragmento de máscara Vale Vamos a subir por aquí Hombre Hola, colega Cornifer Este lugar me da escalofríos Aparecen malvadas criaturas de todos lados Y los personajes son un oscuro laberinto Si no te has preparado bien Te aconsejo que te vaya Vale, me voy Me voy Aunque si te sientes fuerte, Barajal Querría comprar mi mapa Vale, vamos a comprarle el mapa No sé si mirar un poco Pero vamos Si está temblando y me está diciendo Lo que me está diciendo Es que este sitio es para más Adelante, yo creo Muy bien, Carlos Vale Bueno, yo creo que me voy a ir Pero sin comprobar nada Porque Vale Vale, moneditas Más moneditas Vale Madre mía No sé Madre mía What the fuck ¿Me puedo pegar esto? Toma 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 No me gusta mucho este sitio Vamos en mapa Supuestamente Podemos subir Si subimos Llegamos a los páramos Ah Vayamos por No, vayamos Llegamos a los páramos Este sitio conecta por dos lados Este no tiene mucha historia Aprovechamos para curarnos Llegamos la linterna ¿No? La impresión de que lleva la linterna Entendida ¿No? Este sitio solo se puede hacer De toda la linterna Vale Aquí sale otro Madre mía ¿Qué pollas es eso? ¡Oh, no! Vale 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 He abierto un camino ahí abajo Vamos a mirar Madre mía Hostia ¿Tú dónde has salido, cabrón? Vale Cuidado, cuidado, eh Pero te quieres morir ¿Cuántas leches te he metido? Para morir Uf No sé yo si hago muy bien Viendo por aquí Nada más es que Es como un puto laberinto A ver A mí no parece que haya nada Aparte de hijo de puta De hijo de puta este Se ha vuelto a encerrar Y volvemos a subir Vale, puto laberinto Vale Vale Vale, aquí hay otro de estos Perfecto Vamos Volvemos Así es que me estoy adentrando demasiado En este sitio ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! Vale 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 Voy a tirar con la linterna encerra Hostia, no lo he visto Vale, lo puedo curar entero Voy a tirarme para abajo No sé si subir y ya está No aparece ningún dibujo Como de que haya algún boss What the fuck ¿Ojo? Se ha roto algo, ¿no? Vale Vale, pues nada Me ha entrado demasiado Yo creo Por aquí parece que solo puedo ir por aquí Vale Si se hace mal ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Qué más raro Me voy a actuar a joder ahora Bastante jodido estoy O soy por aquí o por ahí Vale Cuidado 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 aquí Vale Vale Tuvimos Vale 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 Hemos recargado el alma Tope Esto nos viene bastante bien Cuidado Vale Vale Vamos al sonido Súper escalofriante, ¿no? Súper tenebroso Vale, por ahí no puedo Vale Bueno Hasta nos estamos llevando Nada Por ahí ya no se puede Mientras que sean estos tíos Que son bastante fáciles de vencer Hasta que haces el sur normal, claro Son bastante fáciles Oh, que baja Que baja, que baja, que baja Que dices No Va curándome, cabrón Bajar, bajar Pero subir no subir, ¿no? Vale Hay que quedar así Vale Vamos a esperarlo aquí A ver si recargamos el alma Fue como en tensión, ¿eh? ¿Dónde está? ¿No bajas? Sí, sí que bajas Mira, baja, cabrón Vale Vamos por curro ¿De dónde da vueltas? Vale Y ahora para allá Uy, uy Vale Se suicida Esto Se podría seguir subiendo Pero yo no sé cómo Madre mía Madre mía Madre mía Que viene, que viene Que viene Madre mía Espérate Colección Vámonos 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 Sal por ahí Sal de ahí Por partes Madre mía Es que no me ha dejado ni curarme Pero Pero qué puta mierda es este, tío Madre mía Se están revelando, ¿eh? Dejad que me curre Dejad que me curre Vale Sí, yo creo que lo único que quiero subir Intentar ser feliz Ya vendré aquí con más tiempo A explorar esto Si es que tampoco creo que debamos de estar aquí ahora mismo Vamos a ver cómo conecta Con paramos fúngicos Si puedo crear un atajo o algo Vamos Vale A ver por dónde Sería Vale Vale Se supone que Hostia puta Hostia puta Qué tonto que soy Madre mía Cómo me he tirado abajo del todo Cómo me he tirado abajo del todo, tío Hay que repetirlo todo otra vez Madre mía Cómo la he liado Cómo la he liado La he liado pardísima, tío Si ya estaba Estaba allá arriba, ¿eh? Estaba allá arriba Y la he liado pardísima La he liado pardísima Madre mía Madre mía Yo no quiero salir de aquí Cuanto antes Madre mía Hala Toma percolera Vale Esto va a ser una putada Vale Y ahora aquí me salían dos de golpe, ¿no? Vale No la he tirado a nadie Vale Vale, vale, vale Vale Hostia puta Hostia puta ¿Qué estoy haciendo, tío? Me voy a espirriando tanto ¿Cómo la estoy liado? Bueno, aquí no la he liado Madre mía Es que también te iré Vale Vale, a ver Estoy donde antes Vamos a Joder Así es que así no se puede Así no se puede Vale, aquí es donde me he caído, ¿no? Que ahora no nos caemos Vamos hasta aquí Intuyo Vale, vamos a cargarnos a este Perfecto Había otro, ¿eh? Y yo intuyo que aquí ya estamos en paramos Fungicos otra vez Esto es Esto es lo que utilizamos para Unirlo a tus caminos Vale, perfecto Estoy en realidad Hostia, estoy como a tomar por culo, ¿no? A ver Sería como Como ir para la derecha Como Para juntarme, ¿no? Así es que vamos a ir por aquí A donde llegamos Claro que sí Claro que sí Madre mía Ojo Vale, vale Que me atacan Pensaba que no, tío No sé por qué También te diré que no sé por qué Pensaba que no me iban a atacar ¿Puedo luchar contra mí? Puedo escucharla Es el profeta del musgo Oh, ser radiante Estamos benditos Tus rollos nos tocan Tu caridad nos llena Halloween es Nace de nuevo Unido bajo tu imagen Resplande Siente Oh ¿Y qué? La luz es vida Radiante pura brillante Se enfocar esa luz Es suprimir la naturaleza La naturaleza suprimida Nos distorsiona Nos molesta Abraza la luz Consigue la unión Oh Ah, vale Madre mía ¿Y para qué he venido aquí yo? Pregunto, eh Aparte de para limpiarme A la gente que había Esto servirá para algo Pero claro Yo no sé para él Nada, hice lo mismo Abraza la luz ¿Pero qué luz? No, no, no Si no quiero escucharla más Señora, lo siento Abraza la luz Lo puedo pegar a ti Vale, pues esto está claro Que sirve para algo Y yo no sé Ahora mismo Para qué Así es que nada Vamos a unir los dos Hay que ser subnormal Hay que ser subnormal Me he vuelto a caer Abajo del todo Y ya he perdido el número Muy bien Muy bien Dale bien otro Madre mía Otra vez para arriba Y me están empezando a tocar los bemoles No Hostia, así que no me acuerdo Si era por aquí A ver No, vale Hostia, que suben para arriba Madre mía Uf Me van a dejar en paz Madre mía No Se sube Vale Vamos a ver Vale Fuera, fuera, fuera No quiero saber nada No quiero saber absolutamente nada Vamos a ver Esto había que pasarlo A ver A ver Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Vale, ya estamos donde antes Lo que no sé es si el salto este Por donde me he caído yo Si será Abarcable o no A ver Sí, ¿no? Era aquí por donde me haya caído Vale, esto es una pared Que se puede romper Y aquí ya estamos en paramos fungicos En la estación de la reina De hecho, de nuevo ¿Por qué no había llegado yo hasta aquí? Parece que sí que se podía llegar, ¿no? Escucho un cáterpi Hay un cáterpi aquí Hola Además se ponen todos contentos, tío Vale, esto me suena Esto Vale, vale, vale Esto es lo que no llegamos a explorar Esto es lo que no llegamos a explorar Vale Y no sé si estoy haciendo bien explorándolo Pero bueno, ya que estamos aquí Hay algo Hongo con esporas Vale ¿Por qué quiero yo un puto hongo con esporas? Esto no se me ha puesto por aquí, ¿no? Sí, sí que se me ha puesto Y solo cuesta uno Compuesto de materia fúngica viva Suelta esporas cuando se le expone alma Al concentrar el alma Emite una nube de esporas Que daña lentamente a los enemigos Vale Como para envenenar Vale, esto no sé si es bueno o es malo Depende de para quién, ¿no? Si es para un manco como yo A lo mejor es malo Vale, entonces Lo único que tenemos que hacer Es salir de aquí No parece tan difícil, ¿a qué no? Vale Pues a mí me va a costar Nada Eso es lo que me va a costar Nada Vale Entonces Yo ¿A dónde iría? Iría a gastarme las 1400 monedas Que tengo, la verdad Para eso me gustaría ir a la primera zona De todas Y buscar a la de los Espera, no me acuerdo Y buscar a la de Hostia Las muescas Me gustaría tener una muesca más Bueno, me gustaría tener 500 muescas más Pero Madre mía Madre mía Ya entiendo que no Que no va a ser posible Tener 1500 más Pero bueno Con una que nos den Por ahora Nos conformaremos Vale, vale 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 Y vale A ver Uy Así es que eso Yo creo que vamos a ir a La estación Que nos lleve a la primera zona Uy Es que para ir a la estación Es que eso es un normal Para ir a la estación Sí Ay, magoo Que sube Perfecto Nos curamos Subimos por aquí Subimos por aquí Habría que seguir subiendo Si no Un poquito más Ahí está Donde estaba la nota De Cornifer Que se había ido Vale Ya todo para la izquierda Perfecto Uno Dos Bueno, no hace falta Si tenemos aquí un banco Estación de la reina Vale Eh Pup Era abajo A la izquierda Puede ser Creo que era aquí Vale Que nos lleve a Boca sucia Vamos Vamos a grabar En En Boca sucia Vamos a grabar En Boca sucia Vamos a curarnos En el banco Y Y lo vamos a ir dejando Por aquí En el siguiente capítulo Vamos a Bastante En el siguiente capítulo Vamos a Aquí En el siguiente capítulo Vamos a buscar A la mujer De Que nos vendía Amuletos Y que nos vendía Muescas Eh Espacios Para poner más Para poder llevar más Amuletos Equipados al mismo tiempo Y vemos ya Hacia Que dirección Tomamos Tomamos ya una dirección Y vamos a explorar Por aquella Que elijamos Así que nada Chavales Vamos a dejar el capítulo Por aquí Hasta el siguiente vídeo